Música Llevo tres años en el Rayo y bueno, ser capitán del Rayo Vallecano para mi supone una responsabilidad muy grande Una ilusión tremenda porque bueno, es algo muy bonito el poder tener esa responsabilidad y bueno, intentaré pues lógicamente hacerlo lo mejor posible y bueno, es una de las cosas más bonitas y más importantes de mi carrera hasta ahora Teo mi camiseta junto a nuestros amigos de Unión Rayo, sigue el 25 de septiembre la retransmisión del partido Sevilla-Rayo y podrás conseguirla, mucha suerte Música